Hola chicos, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida una vez más a este canal y si es la primera vez que me ves me presento, mi nombre es Nora y en este canal podrás ver videos acerca de hauls, compras, maquillaje, cuidado de la piel y el día de hoy les quiero hablar acerca de una tienda en la que puedes encontrar plata.9.25 directamente desde Taxco Guerrero a los mejores precios ¿Por qué les menciono esto? Porque es una de mis tiendas favoritas porque los precios son súper asequibles y los puedes encontrar en Ciudad de México en Ecatepe, en Puebla y por supuesto que en Taxco Guerrero así que si estás pensando en emprender, este es el lugar al que tienes que ir porque hay piezas de excelente calidad, de diferentes modelos y como ya lo dije, de un súper precio para que tú lo puedas vender un poquito más alto y así le ganes o también para que tú vayas y te compres tus accesorios ahora sí vamos a empezar un poquito con Storytime porque esta tienda yo la conocí el año pasado, aproximadamente hace un año y desde que llegué me llamó mucho la atención porque la inmensa variedad de piezas que tenían eran muy bonitas la primera vez asistí a la sucursal de Ciudad de México que se encuentra ubicada en la calle de Madero en el centro joyero número 54, tercer piso local 105 si no mal recuerdo, igual la dirección la voy a dejar abajito aquí en la pantalla y esa primera vez lo que me traje fue esta bonita dije de corazón con estos aretes desde ese momento no me los he querido quitar me han fascinado porque están bellísimos y tuve la oportunidad de visitarlos en otras dos ocasiones de esas visitas les compartí algunos reels, tiktoks y videos cortos en YouTube para comentarles la dirección, para mostrarles los modelos sin embargo los modelos están cambiando y cada vez hay muchos más acudí otras dos veces a la sucursal del centro de la Ciudad de México en la cual traje otros dijes como el de corazón por ejemplo este en color morado, este en verde con sus respectivos aretes ya que me parecen unos juegos muy bonitos y que puedes combinar con tu ropa por ejemplo el azul que es mi favorito pues se ve increíble con mezclillas, se ve increíble con blanco pero también con negro o sea realmente el color no importa además hay cadenas de todas las medidas y para todos los géneros y gustos ahora bien al ser un negocio enfocado en que tú emprendas y ganes dinero no solamente vas a encontrar las piezas de plata como las que te estoy mostrando sino también el liquidito azul para limpiarlo que hay en diferentes tamaños o la franelita yo ya la tengo bastante usada pero creo que es así como es que funciona mejor y deja las piezas muy muy limpiecitas pues obviamente todo lo que traigo también es de esa platería pero de diferentes sucursales así que bueno ya les mostré lo que adquirí en la sucursal principal que trajeron a Ciudad de México y después como les fue bien y había personas que decían oye es que me queda lejos el centro abrieron otra sucursal esta está en Ecatepec la sucursal de Ecatepec se encuentra ubicada en la vía Morelos número 421 local 14 Santa Clara Coatitla Ecatepec de Morelos voy a dejar igual la dirección aquí abajito y te cuento que la primera vez que fui que apenas estaban abriendo esa sucursal ya había un montón de dijes, anillos, cadenas te voy a dejar obviamente los videitos y en esa ocasión me traje esta cadena padrísima de caballero para regalársela a mi esposo y que la use con camisas lisas o pelleritas lisas la verdad es que está súper bonita y tuvo un excelente precio aproximadamente yo diría que unos 700 pesos pero pues está bastante pesada está bastante bonita y creo que es realmente la pieza más costosa dentro de mi colección porque pues con este anillo creo que ni siquiera llegaba a los 50 pesos entonces bueno, así las cosas la segunda vez que acudí a la sucursal de Ecatepec me traje esta pulsera bellísima que se llaman Misterios te puedes dar cuenta que es un tipo rosario que tiene sus 10 misterios estas las puedes regalar por ejemplo cuando es un bautizo o en ese tipo de celebraciones religiosas o incluso utilizarla como un amuleto o sea está súper bonita yo desde que las vi que las estaban acomodando para colgarlas me enamoré de la pieza y tuvo un precio aproximado de 129 pesos pero igual me parece que si es tu primer compra puedes recibir un descuento después tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy padre con la después tuve la oportunidad de vivir una experiencia súper padre con el equipo de la platería porque pues se dieron cuenta que no es fan y nos invitaron a Puebla de Zaragoza a sus dos sucursales la primera que está en Portal Hidalgo número 6 despacho 204 segundo piso centro histórico están las escaleras junto a Unoxo y les voy a dejar también imágenes de esa tienda para eso nos obsequiaron ahí sí nos regalaron esta cadenita muy bonita con unas minis que yo la había visto la había visto colgada por ahí y no me llamaba la atención se me decía algo porque no sé no me llamaba la atención pero puesta me ha fascinado igual tengo por aquí fotos y también esta pulserita muy bonita con cristalitos nos la regalaron pero pues ya saben que a uno le encantan las compras entonces yo me traje compré estos aretes que son en forma de gota que es un modelo que ahorita está muy muy en tendencia y la verdad es que los he utilizado bastante y a veces siento que pierden el brillo simplemente los limpio con la franelita y quedan súper bonitos ahorita te voy a mostrar qué es lo que sucede y es que esto le saca súper brillo sin necesidad de utilizar productos adicionales la verdad súper bonitos que otra cosa compré en esa sucursal este anillo de nudo de bruja que es un amuleto de protección obviamente tú lo tienes que curar o limpiar y manifestar a la luz de la luna pues que te va a proteger así que todo lo que te deseen pues se regresa un montón de veces y también compré este anillo que es tipo anillo de promesa o anillo de compromiso pero pues a mí me gustó para este dedo y está muy lindo tiene circonias y después visitamos la segunda sucursal en Puebla esta se encuentra ubicada en la avenida 5 Poniente número 313 local F Puebla de Zaragoza horarios y dirección ya saben que se las voy a dejar por aquí y esa también ya estaba mucho más surtida y además una decoración muy bonita muy aesthetic para que veas que te tomes fotos de esa sucursal me compré este anillo en forma de coronita que me gustó bastante tengo los dedos pequeños entonces es difícil encontrar anillos de medida para el dedo anular pero siento que este queda muy bonito así en el dedo de medio porque hace que la mano luzca más alargada y ya después de visitar las sucursales en ese viaje pues nos divertimos un montón también visitamos el restaurante Onisan que es de comida japonesa no pueden creer lo delicioso que está el sushi y todos los platillos y todas las bebidas a mí en general esa comida no me gusta pero ahí salí hasta reventar de lo delicioso que estaba todo preparo toda la carta comimos de todo así que si andas por Puebla y tienes hambre pues aparte de que te des una vuelta por la Platería Amor recuerda visitar Onisan te voy a dejar también en el domicilio y pues esa ha sido toda mi colección y experiencia con Platería Amor este video no lo hago a modo de publicidad sino como un agradecimiento a todo el equipo por la atención que han tenido por las colaboraciones por el trabajo y por todo lo que hemos compartido la verdad es un emprendimiento al cual yo le tengo como muchísimo cariño y pues espero algún día conocer la sucursal de Taxco y en donde se fabrica pero por el momento esto es lo que tengo para contarles espero que les haya gustado mucho este video cuéntame si tú los vas a ir a visitar cuál fue tu pieza favorita o si quieres emprender y ahí te dejo todas esas ideas muchísimas gracias por ver ¡Gracias! ¡Gracias!